Con Francisco Avendaño, debutante hoy en Primera División. Bueno, Francisco, ¿cómo te sentiste hoy en el debut? Hoy nada más y nada menos que usando la camiseta que usó tu papá. Hola Diego, ¿cómo estás? Estaba un poco nervioso en el principio, pero después, junto a los otros chicos que me acompañaban, me fui adaptando un poco mejor. Bueno, en un partido que fueron ganando y no lo pudieron sostener el partido, rápido encontraron el empate. ¿Te gustó el equipo en el día de hoy? Sí, me parece que fue muy bien. No se lo digo. No se da un tiempo, no me pago atrasado. Bueno, Francisco, ya, bueno, felicitaciones y bueno, seguí trabajando para iniciarse ahí en Primera. Muchas gracias.